La llave de la llave Cuando se le pone el agua al lobo flota lo que no sirve. Si es necesario se le echa más agua y otra enjuagada y vuelve a brotar. No pesadita, pero no tanto. Así camino uno da cuando lleva cuatro días. ¿Ya? Sí. No lo quiso prender. Aquí está el berro. Esta es una planta que se llama berro, no sé cómo le dirán en otro lado. Pero se da en los ríos normalmente, no ríos crecidos sino en arroyos, en arroyos bajitos claritos. Y en las orillas de los arroyos se da esta planta, se ve bonita, muy tupida y se le reconoce por una florecita blanca. Y esto, pues según los que la conocen y han hablado mucho de ella, se dice que ayuda al hígado. A las personas que por ejemplo tienen problemas de cirrosis ya por el chupe. Les ayuda mucho, les limpia, de hecho se lo dan a las vacas también cuando tienen esos problemas. El hígado de por sí se reconstruye solo, es uno de los árganos que se reconstruye, que se regenera. Pero esto acelera el proceso y como ensaladita se puede servir picadito, se lo pueden comer puro con salecita. Que se yo, es muy bueno, nosotros lo acostumbramos, aquí me ama, más o menos que nada lo acostumbré a lo que tiene este botecito. No siempre hay y no se si en todos lados lo encuentren, pero lo que tiene que ver con México y a lo mejor parte de Estados Unidos y para acá para el sur, Honduras, Guatemala de seguro hay. En los arroyos, en los arroyos tranquilitos y en las orillas, se los recomiendo, muy saludable. Bueno, ahora le vamos a, le voy a poner la cal al nixtamal. Para que sea nixtamal. ¿Para qué es la cal? ¿Qué hace la cal? Para que se pelle y pueda ser nixtamal. Si no, no es nixtamal, si no, no le pongo la cal. Si te pasas nixtamal, ¿qué pasa? Suelen muy amarillas, y las amarillas no me gustan. A mí me gustan muchas amarillas, pero no de estas. No, y amarga. Sí, ándale. Salgan amargosa los tortillos si te pasas la cal. Todo depende obviamente de la medida del maíz. Y aquí se sabe. Ya, que esté amargoso. Con la cal. Jeje. Saluda. ¿Dónde están? Los… Los burritos. Jeje. Ay, qué bebé. Jeje. Ay, qué bebé. No, si tiene una batalla. Como siempre lo digo, sigue su tomate.